Los badebadenses se preparan para celebrar la llegada de la Navidad. En los últimos días se ha visto a miles de personas preparándose con las compras de regalos, haciéndolos preparativos para esta magna festividad. Las tiendas comerciales y negocios locales se observan abarrotados. El equipo de CPS Noticias salió a las calles de Valle de Banderas para preguntarle a los pobladores cómo celebran estas fiestas. Muchos de ellos coincidieron en que estas fechas son para estar en familia, disfrutando de los mejores platillos navideños. Los platillos típicos más mencionados son la carne asada, el pavo relleno, lomo de cerdo, entre otros. Sin faltar a las bebidas, la tradicional sidra, el vino tinto y la infaltable cerveza. Escuchemos lo que nos comentaron al respecto. Sí, vamos a preparar un rico pozolito, una pasta para los niños y algo tranquilo, algo familiar. Parece que carne asada, yo no quería eso, pero pues eso que hicieron los demás. Vamos a tener carne asada. Un lomo con espagueti y ensalada. Pues una carnita asada y al siguiente día un menudito, que es lo tradicional de aquí. Ya, ya está apartada y las botellas también. En esta festividad, la compañía de la familia es lo más importante, disfrutando entre todos de una rica cena. Con imágenes de Edi San Juan, CPS Noticias, Israel Torres.